Hola inversionista, ¿cómo estás? Te saluda Oscar Luebano del canal de Los Luebano y porque ustedes lo pidieron en este video te traemos el análisis fundamental simple que hicimos de la empresa Walgreens Boots Alliance. Nosotros compramos dos acciones de esta empresa y las tenemos actualmente en nuestro portafolio público que tú puedes consultar en los videos que estamos subiendo cada semana. Recuerda que este video no es una recomendación para que tú compres estas acciones. El objetivo de este video es proporcionarte las herramientas y las fuentes para que puedas investigar y hacer tus proyectos. Y bueno, antes de irnos al análisis no te olvides de darle like a este video para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas. Acompáñanos a ver el análisis. Vamos entonces amigos al análisis fundamental de Walgreens Boots Alliance. Walgreens Boots Alliance, ya lo dijimos, es una empresa farmacéutica que tiene más de 170 años en los Estados Unidos. Mejor dicho, más de 170 años de existir. La encuentras en tu casa de bolsa como WBA. Actualmente el presidente del Consejo de Administración de Walgreens es el señor James Skinner que está en este puesto desde el año 2015. Antes de esto, el señor Skinner también fue presidente del Consejo de Administración de McDonald's, perdón, vicepresidente, y también fue el CEO o presidente ejecutivo de McDonald's. Que tengan una idea de qué clase de personas dirigen Walgreens. El actual CEO o presidente ejecutivo de Walgreens se llama Stefano Pesina y es el CEO desde 2015. Antes de esto fue CEO de Alliance Unicam o Unicam, no sé cómo se diga. Actualmente el PIB rating no tiene. Beta es de .81, es decir, no es una acción tan volátil. Sí, su precio al que la compramos fue de 48 dólares en su momento y su capitalización de mercado es de 40 mil millones de dólares. Su EPS o su beneficio por acción es de 4.74. Actualmente paga un dividendo trimestral por título de 47 centavos de dólar y su dividend yield o su dividendo analizado sería del 4%. Esta acción, lo que me encanta de esta acción es que es una acción muy sólida, es una empresa muy sólida. Pues para ser tan sólida que tiene más de 170 años está en el Dow Jones donde están las 30 mayores empresas de Estados Unidos industriales de Estados Unidos. También está en el S&P 500. También está en el Nasdaq. También está en los dividend aristocrats. Y también está en el S&P 100. Y tal vez probablemente en poco tiempo, en algunos años pueda también estar entre los dividend kings. Vamos a sus estados financieros. Primero su estado de resultados. Estas son las ventas de Walgreens desde 2017 hasta 2020. Sus ventas anuales en 2017 ascendían a 118 mil millones de dólares y fueron incrementando el 18 a 131 mil, 219 a 136 mil y 220 a 139 mil 500 millones de dólares. Pero también en este año 2020-2021, seguramente la pandemia que ha afectado a todo el mundo también va a tener un efecto positivo en las ventas de Walgreens. Pues también ellos tienen algunos contratos con el gobierno de Estados Unidos para vacunar a la población norteamericana. Así como hacer pruebas de COVID. No obstante, a pesar de los incrementos en las ventas de Walgreens, los costos de Walgreens han hecho también que tengan una caída, una caída importante de 2017 hasta 2020. Si podemos ver, su utilidad neta pasó de 4 mil millones de dólares a 456 millones de dólares en 2020. Esperemos que en el año 2021 esto mejore. Por lo menos las ventas de Walgreens se espera, según los analistas, si mejoren en 2021 y 2022. Total de activos de Walgreens, 66 mil millones de dólares en 2017 hasta 87 mil 174 en 2020. Sus pasivos totales de 37 mil a 66 mil. Casi los doblaron en 4 años. Deuda de Walgreens. Esto también es un punto que hay que tomarle mucha atención. Pues de 12 mil 900 millones aumentó a 40 mil millones. Aumentó bastante su deuda. Su flujo de efectivo total de 5 mil millones de dólares bajó a 4 mil millones de dólares en 2020. Estas aparentemente no son buenas señales. Pero yo espero que Walgreens en el corto y mediano plazo sea una empresa que nos dé buen crecimiento y aparte de eso buenos dividendos. Esto es mi análisis. Es cuanto a lo que yo opino sobre ella. No es una recomendación de que la compren, por supuesto. Ustedes hagan sus análisis y ustedes toman la decisión de acuerdo a su análisis. Su earnings per share actualmente de 474. Se espera que suba en 476 en 2021 y en 2022 que suba a 4.99. ¿Ok? En cuanto a las ventas, de 139 mil en 2000... 139 mil millones de dólares en 2020, se espera que aumente un 4% en 2021 y un 3% en 2022, según los analistas. Ahora, en cuanto... ¿Qué opinan los analistas? Los 24 analistas consultados, que son básicamente los bancos. Vean. Solamente el 16% recomienda comprarla. ¿Ok? Pocos. Pocos. Yo creo que se están perdiendo o tal vez a propósito lo hagan, de una empresa que va a crecer, que yo espero que va a crecer bastante en este año y los próximos dos años. ¿Sí? Por esta situación del COVID. No obstante, la mayoría, el 70%, recomiendan que es una acción para mantener. ¿Ok? Si ustedes lo tienen, manténgala. Y el 3... 3 de ellos, o sea, el 12%, dicen que es una acción que tendrá un desempeño pobre. ¿Ok? Walgreens, establecida en el año de 1849, es una empresa que tiene más de 170 años, 172 años. ¿Sí? Para ser exactos. Tiene 25 mil farmacias en 25 países y emplea a 450 mil personas en todo el mundo. De estas farmacias, 9,021 están en Estados Unidos, en todos los estados, en 50 estados, y en México y el resto del mundo hay 4,428. En México la encuentras como farmacias Benavides. Así se llama Walgreens en México. Distribuyen y venden para otras 115 mil farmacias, doctores particulares, clínicas y hospitales. También ellos son distribuidores. Y tienen 306 centros de distribución en 11 países del mundo. Esa es una información igual relevante de Walgreens. Y vamos a las ventas de Walgreens. Lo que vendieron ellos en el primer cuarto de 2021. ¿Ok? Se... Sus resultados fueron 36 mil 900 millones de dólares en total de ventas. De todo esto, en la parte comercial en Estados Unidos vendieron 27 mil 200, el 74%, y 2 mil 600 millones de dólares en la parte comercial en el exterior de Estados Unidos. ¿Sí? Incluyendo farmacias Benavides en México. En cuanto a las ventas al mayoreo o a hospitales, etcétera, clínicas, 7 mil 100 millones de dólares. ¿Sí? El 19%. Entonces aquí está Walgreens, amigos. Aquí está la información que hace un momento les comentaba. Vamos a la parte de los analistas para que veamos lo que se espera de Walgreens o lo que decían los analistas. Aquí está la parte de el... Ganancias Earnings Per Share, eh... Beneficio por Acción. Para 2021 espera que suba de 4.74 a 4.85. De 4.85 suba a 5.23 en el 2022. Esto es lo que dicen los analistas en el mes de diciembre. Sí, 3 de ellos dicen que tiene bajo desempeño. 17 dicen que mantener. Y solamente 4 de ellos dicen que es una acción para comprar. Así es como se comporta. ¿Y quiénes son estos analistas? Pues básicamente, amigos, son los bancos. Por ejemplo, eh... Morgan Stanley, Credit Suzy, ¿sí? ¿Qué otro tenemos por aquí? Misuho, RBC Capital, entre otros. Estos son los analistas que comentan sobre Walgreens. Aquí también pueden ver sus estados financieros. El histórico acumulado aquí en Yahoo Finance de manera gratuita. Aquí están. Sus ventas desde 2017 hasta la fecha. Los costos de sus ventas. Esto es importante. Si pueden ver, también ha ido aumentando. Esto le quita o le resta ganancias netas a la empresa y su utilidad neta. ¿Sí? En 2021 se agarraron con 456 millones. Así es como va Walgreens Boots Alliance. Vamos a la parte... Acá les decía en Market Watch también encuentran información sobre Walgreens. Actualmente ya cotiza a 53,50. Están algunos de sus indicadores más importantes. Aquí en la parte de relación con inversionistas de Walgreens pueden encontrar sus estados financieros. Resultados trimestrales. Reportes anuales. Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos encontrar por ejemplo su equipo de gestión, su equipo gerencial. Ni más ni menos que quienes dirigen Walgreens. James Skinner actualmente presidente del consejo de administración de Walgreens. ¿Sí? Stefano Pesina actualmente el CEO de Walgreens. ¿Ok? Acá tenemos ellos dos juntos igual. Stefano Pesina y Mr. James Skinner. Aquí ustedes pueden ver también un poco sobre el perfil de cada uno de ellos. Lo que les comentaba sobre el señor James Skinner quien también trabajó como vicepresidente del consejo de administración de McDonald's Corporation. Esto de 2003 a 2012. también fue CEO de McDonald's Corporation de 2004-2012 y también fue director en McDonald's. Trabajó mucho tiempo en McDonald's. El señor James Skinner se nos resuna con muchísima muchísima experiencia. Ok amigos aquí se encuentran ustedes toda esta toda la información que les acabo de comentar. Y esto fue todo por hoy amigos. Si te gustó el video no te olvides darle like y seguirnos en este canal de YouTube si es que todavía no nos sigues y compartirle este video a quien crees que le pueda servir. Tampoco te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. nos encuentras en Instagram y nos encuentras en YouTube y en TikTok como LosLuebano. Hasta la próxima.